Este 9 de mayo, los integrantes de la 63ª Legislatura del Congreso Local elegirán a los nuevos integrantes del Consejo Ciudadano de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Horacio Antonio Mendoza, señaló que a la convocatoria para conformar este organismo respondieron 20 ciudadanos, en su mayoría mujeres, quienes serán los encargados de vigilar el actuar de la Defensoría, el cumplimiento de las recomendaciones, la imparcialidad en sus funciones y la transparencia en los recursos de los que dispondrá. El objetivo principal es darle certeza a la ciudadanía que se cumpla con las metas establecidas de la Defensoría, es el órgano regulador en cuanto a las determinaciones que emita la Defensoría, en cuanto a las recomendaciones y el funcionamiento que tiene que darle el defensor, el HOMUSBAN de Oaxaca, a todas las recomendaciones, su actuar, la imparcialidad, el tema también de la transparencia, la rendición de recursos y la información que se emite desde la Defensoría. Es un órgano ciudadano, es un órgano que no tiene ningún tema económico, más bien dicho son puestos honoríficos, de lo cual habla de una buena participación, lo hemos dicho, de 20 ciudadanos y ciudadanas que tienen el interés de participar, contribuir hacia la difusión de los derechos humanos y seguir fomentando que en Oaxaca no existan violaciones por parte de las autoridades, tanto federales, estatales y municipales. Antonio Mendoza señaló que actualmente hay 2.500 casos en la Defensoría de los Derechos Humanos por violaciones a las garantías individuales. Destacó que de ellos solo 500 se han resuelto y los demás están pendientes. Es ahí donde radica el actuar de este consejo para que no queden en la impunidad. Detalló que las violaciones a las garantías individuales de los ciudadanos son principalmente por parte de los elementos de los diferentes cuerpos de seguridad, seguido de las autoridades y funcionarios de distintos niveles. Este consejo tiene que la difusión en el tema de políticas públicas, en el tema del atraso que tiene en cuanto a las quejas que existen. Te mencionaba más de 2.000 y tantas quejas, de las cuales solamente 500 hay, hay más de 2.000 quejas que tienen que ellos tener que resolver, generar sus opiniones para que sean las autoridades responsables, se les puede emitir los requerimientos necesarios para el cumplimiento a sus obligaciones y no más violentar los derechos humanos. Tienen esas obligaciones que son las más fundamentales. Y la cuarta es que le den seguimiento al cumplimiento y calificación del homus man cuál es su actuar y qué tanto tiene que moderar, cambiar su actuar desde la defensoría o tener mayor acciones para seguir promoviendo la defensa de los derechos humanos. Son cuatro de las responsabilidades fundamentales que tiene hoy este consejo que se va a nombrar para generarle confianza desde el espacio que tienen ellos y que sea verdaderamente la defensoría, como es su nombre, de los derechos humanos del pueblo de Oaxaca. De estos últimos personajes agregó las sanciones. Pueden implicar inclusive la separación de sus funciones y la inhabilitación para ocupar algún cargo público. El Consejo Ciudadano de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca será conformado por tres hombres y tres mujeres y comenzará sus actividades el próximo 10 de mayo. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para MBM Televisión, Francisco Márquez.